Yo no tengo marido, yo no tengo hijo. Ellos tenían dueño alguna vez, alguna vez han de tener dueño, ¿no? Me han buscado a la calle. ¿No voy a llorar? ¿Qué hay aquí? El abuelito no quiere que llore, ¿no? No quiere que llore. Es como los perritos están cubiertos, ¿no? Están cubiertos por el frío. ¿Cuántos perritos solo están en casa? Perritos son diez perritos. Hola, hola, hola. ¿Qué está pidiendo? Mira, mira estos. Mira cómo, yo creo que están pidiendo ayuda. La mirada que da es impresionante. Yo quiero que Reinaldo se venga acá porque quiero que enfoque a cómo él me está mirando. Vamos a venir, ¿ya? Solita. Muy bien, muy bien. La mirada que me está mirando. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.